y bueno a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos a lo que va a ser un nuevo vídeo top de los top del 2023 ya sabéis que en diciembre es mes de tops y de bueno pues hacer un recuento de figuras saber cuál es la que más nos ha gustado la que menos y bueno pues toca marvel legends ticos marvel legends que es una de las marcas que más ha sufrido bajón dentro de las reviews en el canal junto con mcfarland ya sabéis que bueno el subido el nivel de mi colección y bueno pues al final los grandes damnificados han sido tanto los de hasbro como los de mcfarland pero pero voy a deciros una cosa tengo buenas noticias para todos aquellos que sois amantes de estas dos líneas y es que esto he estado trabajando con bueno pues con tiendas para conseguir que me manden figuras de estas dos marcas así que este año espero poder cubrir muchas más reviews gracias a estas retiendas que muy pronto desvelaré vale para este 2024 así que muy pero que muy interesante todo lo que se viene vuelve marvel legends vuelve mcfarland al canal bueno pues espero que de una manera mucho más asidua y que bueno pues todos aquellos coleccionistas que estéis aquí por esas marcas pues que sepáis que sepáis que vamos a tener más reviews y bueno chicos hoy vamos a hablar de ese top maravilloso pero antes de empezar ya sabéis dejar un buen like suscrios al canal dad a la campanita para que os hagáis en los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales tiktok instagram facebook y sobre todo que sepáis que estamos de ofertas navideñas en aliexpress ya tenemos muchas ofertas puestas en el canal de telegram os espero allí vale porque entre cupones y descuentos se quedan buenas buenos precios para figuras que a lo mejor bueno pues en el 11 de 11 ya nos daba porque estabais totalmente pelados y ahora que habéis cobrado pues ha dicho venga vamos a por ellas así que nada os animo sobre todo para que más o menos para reyes pueda llegar o más más bien para enero mediados pero bueno chicos que lo sepáis que ya hay más ofertas y más descuentos en adiexpress y tenemos un montón puestos ya en telegram vamos allá chicos con el número 10 pero antes del número 10 quiero hacer un comentario para que no estéis esperando una figura del de spider-man de no way home porque no haber ninguna esto es una gran crítica o por lo menos de mi parte una gran crítica a hasbro y marvel legends con lo que han hecho con estas figuras porque bueno porque ya sabéis que hubo mucho revuelo con lo con la que liaron con el 3 pack de no way home con esas tres figuras un sin cabezas y con manos intercambios y demás pero sin las cabezas luego encima bueno a mi toby me parece un or es horrenda para mi toby es horrenda en todos los sentidos andrew es la que mejor está pero tiene unas articulaciones bastante limitadas y por último podríamos hablar de lo que han hecho con tom holland que lo de tom holland no tiene nombre porque le usaron una figura reutilizada y horrible para el 3 pack y luego han sacado una mucho mejor por separado que esto también me parece una guarrada porque al final aquí en españa voy a hablar de precios españoles 120 pavos el 3 pack o sea a 40 euros por figura dale más fuerte dale dale más fuerte hombre a ver si hay ahí dale fuerte bueno ya sabéis que estoy de obras hasta febrero también aquí y mira como estoy todo el santo día ya uno pues lleva más meses y dices bueno vale un par de meses tres meses pero ya cinco meses es que empieza a ser ya de locos ya mi vecina incluso la había ido a quejarse porque es que es exagerado pero bueno chicos el escorial están montando sí bueno el tema que increíble chicos increíble porque me parece muy fuerte que bueno te cobren 40 pavos por cada figura como si fuera una deluxe vale sin la cabeza o los rostros y encima con una figura reutilizada 100% y luego cojan y ahora te sacan el no way home separado vale en una en una wave con muchos más personajes y con un tom renovado un cuerpo nuevo nuevas articulaciones y dices tú pero bueno me estás vacilando ya sólo por esto por el vacile que ha tenido a los seguidores de hasbro les dan por culo en el top lo siento mucho yo soy así de claro fuera no quiero nada de no way home pese a que van a venir porque con las tiendas que estoy hablando me las van a mandar vale y es verdad que las últimas me parecen bien o sea las últimas están bien si hubieran sido el único lanzamiento pero cuando ya me coges y me dices no te reutilizo estas te las vendo por separado a unos a 40 pavos a otras 25 me parece un poco me parece un poco mal pero bueno que sepáis que vamos a analizarlas porque quiero también ver de qué están hechas realmente algo en mano sé que ha habido muchas quejas he visto muchas reviews al respecto pero bueno vamos a analizarlas en el canal más adelante para bueno pues ver realmente hasta dónde llegan las cagadas y hasta donde llegan los aciertos porque también tienen que tener a ciertos pero bueno una vez dicho estoy quitado el tema del no way home y a lo mejor a la mucha gente se ha ido y ya no vas a hablar de las de no way home pues vaya bueno he hablado de ellas y he dado mi opinión de por qué creo que no deben de estar en este top ten vamos allá con el número 10 vamos con marvel's apocalypse la figura que a mí me llegó y me flipó en colores un pedazo de figurón deluxe enorme de la serie animada a ver yo siempre diré no los tops son muy personales y esto no va a ser una excepción y sobre todo bueno yo soy amante de x-men soy amante de la serie animada de spider-man con lo cual aquí vamos a ver cierto tufillo a que me gusta esto no entonces bueno es lógico y muchos diréis hoy arturo te falta esta hoy arturo te falta la otra bueno ya sabéis dejarme vuestro top vale abajo me lo ponéis cuáles son las vuestras esto al final no es tema de que yo meta o no meta o que deja de meter o de no sino que yo eso es mi gusto se habrá algunas que vosotros nos gusten que yo no meta pero quiero que vosotros nos dejéis en comentarios y arturo pues mira estoy de acuerdo con esta esta pero a mí me gusta esta y me total tal tal vale entonces me dejáis todo en comentarios hablando de apocalips bueno una figura muy grande una figura bastante bien hecha con unos colores muy de la serie animada me gustó mucho o sea realmente creo que está muy bien muy retro y luego venía con buenos accesorios buenas articulaciones en general para una figura tan grande y muy chula al final es un villano muy importante dentro de lo que es x-men y bueno pues tener esta versión está muy bien hay gente que prefiere la baf y lo entiendo porque bueno es otra versión pero bueno yo estoy muy contento con esta es un tamaño bastante imponente y queda muy bien mezclado pues con mis mafex y con mis marvel legends de x-men la verdad que es una una delicia vamos con el número nueve no me matéis porque aquí voy a poner al duende verde del mcu la última que sacaron vale la última que ha sacado que va a llegar al canal la vamos a analizar vale yo estoy basándome todo en reviews que he visto y bueno en lo primero de todo que tengo que decir en lo mejor puntos muy positivos el rostro me ha encantado el rostro de él o sea la cara de la sonrisa del loco cabrón es maravillosa me parece una pasada de eso pienso que en cuanto al acabado de esculpido está mejor incluso que la de sh figuarts el tema es que bueno las articulaciones me parecen un poco justitas para el personaje para ciertas poses no le da luego el tema de el aerodeslizador que está muy bien esculpido pero que cuando quieres poner poses muy de duende verde pues se queda un poco tiesa entonces eso es lo que hace que a mí me baje el hype con la figura y aparte bueno el casco dices tú el casco mola pero claro si tú el casco me pones por ejemplo pones un cuello doble vale y viene con el cuello verde pues queda mejor que si le pones esto con el cuello de color carne eso se queda o sea es que es feísimo se queda muy mal es una pena porque dices tú joder podrías haber hecho esto bien y no te ha dado la gana eso sí el esculpido volvemos a decir muy bueno luego toda la figura es cuerpo nuevo también en pinles con bueno pues con un montón de detalles de esculpido que me ha gustado muchísimo y que creo que por ese por ese lado está súper bien pero ya os digo me falta movilidad y es una lástima que se haya quedado tan tiesa vale para ciertas posturas y sobre todo siendo una figura pues que tiene que ser muy plástica o sea es una de las cosas que yo cuando cuando revisé la de pvw toys que la tenéis en el canal pues dije joder pese a tener la tela y todo esto se mueve muy bien y me gustó mucho en ese sentido y creo que la sh figuars en eso es la mejor con lo cual me da pena también es otro precio y demás pero creo que es una muy buena figura y de todas las que han sacado que han sacado ciento y la madre este año yo no sé cuántos ha sacado a lo mejor son 80 lanzamientos 90 lanzamientos que sea un top 9 creo que está muy bien hay que tener en cuenta chicos que hay muchísimos lanzamientos tanto de mac farland como de marvel legends y que estén en el top 10 ya es una barbaridad es una barbaridad hay que tenerlo así en cuenta ya que hay que valorar esto en el número 8 y aquí es donde se me huele aquí el tema de mis gustos obviamente el pack de la tía me y no descojones el pack de la tía me y de doc y porque los pongo porque la tía me es un personaje súper importante la gente se descojonará jajaja la tía me la tía me encima está bien hecha o sea me gusta mucho porque el rostro está es muy de la serie animada y para mí eso es muy importante porque la tía me dentro de spider-man es uno de los personajes clave para la vida de peter parker entonces creo que se merece estar ahí porque vamos es un figurón de hecho si lo encuentro lo pillo o sea es así porque no creo que le saquen otra línea otra marca o sea es una figura única y por eso tiene un valor doble para mi gusto y luego tendríamos al dococ que es la versión que a mí me gusta de este dococ me gusta que sea de este estilo más estilizado menos barrigón yo tengo el barrigón y me gusta este que esté como medio más cuadradete más fuerte vale utiliza por primera vez lo que es la bola en la cintura vale la cual ya no es el corte tan feo antiguo que estaban utilizando o que siguen utilizando pero que bueno espero que vayan quitando es verdad que no tiene crunch en el pecho aquí sí que no entiendo que no tenga el crunch porque dices tú joder vale en la figura de luz cage pues el tema de la chaqueta abierta los músculos y tal pues se hace un poco más complicado de hacerlo no porque queda rompe mucho la estética pero en este caso no sé yo creo que lo podrían haber implementado de alguna manera para que o incluso un bolso en arriba también vale un bolso en arriba y un bolso en el centro dos bolso y vale y eso hubiera sido una maravilla de movilidad el rostro me gusta mucho los tentáculos también que se mueven y tal creo que están bastante bien con lo cual creo que son es un pack bastante bastante potente para todos los amantes de spider-man de la serie animada tenía que meterlo en ese puesto número 8 en el puesto número 7 una figura que ya lleva muchísimo tiempo vamos desde el principio de año vale y que mucha gente se ha olvidado en los tops y yo creo que hay que meterla a moon night del mcu creo que es una figura muy buena a nivel de esculpido creo que es de lo mejor que hemos visto y de lo mejor que hemos visto en moon night incluso comparado con figuras de cómic para mí es muy buena y creo que a mucha gente se ha olvidado yo estaba mirando tops de otros de otras y digo y están nadie se acuerda de esta que se vendió como churros o sea el voló ahora mismo están otra vez han vuelto a resultir y oye súper bien quizás la pilla y la traiga al canal pero ya os digo muy bonita con buenos acabados me gustó mucho también tema pinles las articulaciones no están mal bueno para mí está bastante bastante bien en cuanto a figura del mcu y figura de moon night vamos con el número 6 y otra figura que he visto que también se las ha dejado por ahí por el camino muchos spider punk es la mejor figura que han sacado de la wave de across the spider verse de de lejos de lejos porque es que las demás para mí quitando a lo mejor a spider web y a miles que no están mal que tienen sus cosas también tampoco son grandes figuras pero no están mal pero es verdad que spider punk es muy buena figura tiene una capacidad de movimiento de poses o sea lo único que me falta es el rostro de él o sea me hubiera gustado que hubieran puesto el rostro de él es verdad que hay venden a patadas cabezas por internet vale de de customizadas que están muy bien y que quedan espectaculares pero de verdad que es un figurón espectacular o sea yo creo que para mí de las más divertidas que he tenido de la línea lo malo que me viene un poco es verdad que a ser tan delgadita y tal a mí me vino pegado el codo y bueno se me cuarteó un poco se me mejoró un poquito hay un poco de mala leche que me puse pero bueno la verdad que la figura en general si te viene bien es una auténtica maravilla y tiene que estar en el top lo siento mucho en el número 5 wolverine aquí sí que tiene que estar wolverine de x-men 97 creo que la mejor figura de la wave esa que han sacado y la mejor figura de wolverine hasta la fecha o sea es creo que el culmen de bueno pues lo que podíamos esperar de una marvel legends de wolverine es verdad es verdad que todavía lo del crunch este para abajo y tal esto lo pueden mejorar y creo que al final harán una versión ya con doble ball joint tanto en la parte del pecho como la parte de la cintura pero bueno de momento esto es lo mejor pin les por cien tenemos pelo también en los brazos totalmente esculpido sin pintar pero lo puedes pintar tú dos los dos rostros son una maravilla bueno general creo que es una figura muy tope muy tope de gama me gustó mucho la he visto la ha tenido en mano no la he revisado pero lo ha tenido en mano y es decir que es una figura muy bonita a mí me llamó mucho la atención y creo que es una figura que a mucha gente pues le ha alegrado la vida o sea creo que es una muy buena figura y ya os digo la mejor hasta la fecha por el tema pin les porque es que no se habían animado todavía hace una figura pin les de wolverine y en este caso bueno pues ya por fin se han animado así que nada vamos ya entramos con el número 4 y vamos a poner al doc ock del mcu vale de spider-man 2 esta figura que bueno a mí me ha encantado a mí personalmente creo es una figura muy 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 buena muy buena hay gente que bueno que no le ha gustado del todo tal pero bueno yo creo que el rostro es una pasada creo que han hecho muy buen trabajo con los tentáculos me gusta mucho es verdad que es un poco coñazo de poner a veces la coger la postura pillar el punto en el cual se quede apoyado en los tentáculos pero una vez lo coges es una pasada es verdad que se cae todo el rato el tema de los de los tentáculos las pinzas de los tentáculos que son movibles se están todo el rato cayendo pero bueno tampoco va a pasar nada el precio creo que es bastante competitivo creo que está bastante bien me ha gustado eso también en ese sentido y no es una figura muy pero que muy buena ya me dejáis en comentarios otros que opináis vale pero bueno esto se quedará en el número 4 y diréis joder arturo en el número 4 esta que es tan buena que has dejado para el top 3 no pues bueno en el top 3 en el número 3 vamos con la viuda negra de avengers de cómic versión cómic que es la primera figura femenina que veo que tiene unas articulaciones tope de gama aquí sí que podemos decir que es el primer molde femenino en el cual se han currado y tenía que estar en el top 3 porque creo que también la he visto muy perdida en muchos tops que digo le echado de menos digo esta figura tío que viene con un montón de accesorios que viene con el cuerpo nuevo o sea es una auténtica maravilla de figura y es así tampoco la tengo porque tengo la versión del pelo rojo que en los rostros es verdad que me gusta más la que tengo yo del pelo cortito rojo y el traje gris me gusta más pero está a nivel técnico creo que es la mejor y ojalá ojalá que este cuerpo se utiliza se utiliza a partir de ahora en muchas más figuras femeninas creo que se merece mucho la pena lo único que echó en falta ya para una figura femenina de implementar sería el tema de la punta del pie con articulación es lo único que creo que echó en falta en este tipo de figura o sea que realmente bien hasbro aquí sí que dije yo hostia hasbro te aplaudo tío por haber hecho este esfuerzo con esta figura y encima con la cantidad de accesorios tan buena un precio bastante razonable con lo cual oye muy pero que muy bien hasbro felicitaciones por por mi parte porque una maravilla en el número 2 y diréis qué vas a poner el número 2 arturo pues voy a poner a dar débil del pack del 3 pack vale es verdad que el pack en sí está bastante bien la figura más floja es bullseye con diferencia creo que electra está muy bien hay mucha gente que prefería que fuera de color rojo electra pero bueno a me gusta mucho las melenas que le ponen yo el tema lo único que el tema de las melenas en estas marcas me gustaría que utilizaran un plástico más suave no un plástico tan duro porque bueno pues porque a la hora de moverla están muy limitadas a mí me gusta mucho el esculpido que tiene el pelo de leona me flipa pero claro para poner poses es muy limitado porque el pelo es que no le deja moverse pero bueno la figura que me ha molado y la que creo que es muy completa es la de dar débil manos intercambiables tenemos lo de los los palitos con el alambre o sea las articulaciones tiene la mejor el mejor cuerpo hasta la fecha hecho por parte de la marca que sería el renew your boss de spider-man una auténtica maravilla como le queda le queda como un guante a la figura y bueno dar débil para mí es un personaje bastante importante y esta figura hace justicia a este personaje con lo cual súper bien muy contento con ese número 2 y ahora sí vamos con el número 1 madre mía número 1 el número 1 a lo mejor ni os acordáis porque es de principios de año también y es un cuerpo y un molde y un tan bien hecho con una cantidad de accesorios tan buenos con un precio tan bestial que salió que es que es imposible quitarle el número 1 mira que ha pasado todo el año han tenido todo el año para superarlo y para mi gusto no lo han hecho y es espiral espiral chicos dirás joder espiral sí sí la de los seis brazos no sé cuántas manos intercambiables armas para cada brazo articulaciones muy buenas un molde único una maravilla una maravilla es una figura que realmente si no lo habéis conseguido no sé a cuánto debe estar ya de precio tiene que haberse disparado fijo porque es una figura muy muy espectacular y vamos para los que lo tengáis creo que tenéis que estar muy contentos no me dejáis en comentarios que os parece este número 1 y si estáis de acuerdo con ese número 1 pero creo que espiral no tiene rival o sea el tema de los brazos las articulaciones ahí sean se han tenido que romper la cabeza y vamos a ver vamos a ver si consiguen pues con este molde hacer otros personajes porque claro a mí lo que más me sorprende es que hasbro haya hecho un personaje tan difícil de replicar o sea un molde tan difícil de replicar tan currado al precio al que lo han puesto vale ya es de las cosas que más me llama la atención del año ya no sólo por la figura sino por la estrategia que lleva hasbro y dónde encaja esta figura es que es muy complicado ver dónde encaja por si no se puede hacer esto puede hacer lo otro hostia me gustaría saber no que qué van a hacer con este molde si lo van a van a hacer alguna versión no van a ser no lo sé no lo sé pero desde luego que es impresionante y además que la pones junto con los demás x men y es que luce un montón por el tamaño por los brazos por todo una maravilla auténtica así que chicos hasta aquí el top espero que bueno os haya gustado ya sabéis esto es mi opinión quiero escuchar la vuestra como siempre porque al final estos tops son súper personales son también o sea los gustos tuyos van a van a van a afectar obviamente si te gustan los avengers pues meter más meter más avengers si te gusta spider-man más spider-man si te gusta más x-men más x-men pero he intentado pues ser lo más objetivo dentro de la subjetividad posible sobre todo a nivel técnico de las figuras que creo que bueno pues aquí están las muy buenas figuras a lo mejor me deja alguna me dejáis en comentarios oye arturo pues yo creo que está muy bien también no sé qué no sé cuántos pero bueno ya os digo que esto al final es algo subjetivo lo dicho dejar un buen like suscribiros al canal de la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales tick tock instagram facebook y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista multiversos hasta la vista coleccionistas chau 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 chau